El talento que ha usado la Policía Nacional para reclutar a los jóvenes a que se integren a sus filas se hizo popular en la pandemia en plena época de restricciones, en plena época de estado de sitio donde el gobierno tenía control, mucho control de la situación porque entendido, lo entendemos, el mundo entero casi estaba bajo los designios de este virus que muchas veces ni se puede mencionar por estas redes porque no monetizan. Entonces se hace ese muchacho símbolo de los teteos, fiestas clandestinas que desafiaban la autoridad, iniciando precisamente por la Policía Nacional. DJ Adoni le está diciendo a los jóvenes que entren a la Policía Nacional. Esas fiestas, esos teteos que decían, entre otras cosas, si a termombreta la bulla, que no me importa, cosas así. Desafiando, desafiando a la comunidad, desafiando a todo el mundo. Ese señor, y mira que no me caracterizo por conservador, pero me parece contraproducente que un cuerpo como la Policía Nacional, que se dice estar en franca reforma, pues use a este tipo para buscar jóvenes. No sé, ¿para qué? Para producir lo mismo dentro de sus instituciones. Bueno, yo quiero que ustedes ahora me aclaren cuál es la razón de la presencia de DJ Adoni. Yo te la voy a aclarar. Yo sé quién, que tengo la información, de quién es el que hizo la diligencia con el jefe de la Policía, el señor Ramón Guzmán, para que DJ Adoni sea la imagen, digamos, de esta campaña. Ahora, ustedes recuerdan que hace dos semanas, el Alfa visitó Palacio Nacional, visitó al director de la Policía. Son muy amigos, junto con otras personalidades que lo rodean al Alfa, ¿verdad? Son muy amigos. Alardió mucho el Alfa, obviamente, de que estaba con el jefe de la Policía, que muchas gracias por darle este espacio, etcétera, etcétera. Pero eso fue para precisamente hablar con el señor Guzmán y decirle que la mejor imagen o el mejor personaje popular que se podía ocupar para este tipo de estrategias de la Policía era nada más ni nada menos que este DJ Adoni. Y por eso es que estamos viendo ahora toda esta estrategia de la Policía para convencer a esos jóvenes que lo siguen a él, que ya sabemos qué tipo de características tienen esos jóvenes, sean los posibles o los futuros miembros de esa institución. Dicho sea de paso, DJ Adonis, todo el dominicano piensa que él es el original DJ que decía o que dice frases coloquiales, refranes dominicanos, mientras está una canción o mientras está mezclando la música. Y no es así. DJ Adonis es una copia de un DJ colombiano, que ahora mismo se me fue el nombre, pero este DJ colombiano tiene más de 60 años. DJ Adonis no pasa ni de 30, yo creo, no llega ni a 40. Este DJ colombiano, desde hace muchos años, viene haciendo eso en Colombia, mezclando la música, pero al mismo tiempo diciendo frases, diciendo cosas chuscas, cosas que te hagan reír en el momento. Entonces no es DJ Adonis que se inventó eso, es para que, es una aclaración, es para que ustedes lo tengan claro. Mira, tú sabes que eso de Adonis y el Alfa, yo no lo dudaría. Y es cónsono con lo que está pasando, porque Santiago Matías, Salofón, eventualmente, salió en las redes, defendiendo a Adonis. Mucha gente criticando. Y la genial defensa que tiene este señor, es decir, en un comentario en las redes sociales, que si tú paras a Adonis en la 27, a Marilene Paulino también, a Adonis le piden una foto y a Marilene le piden un mago. En una franca denigración a Marilene, que tú, para defender a alguien, no tienes que denigrar a la otra. Entonces ya tú ves el concepto que tiene Santiago y en la desconsideración y el irrespeto con la gente que tiene perfil. Mira, y brevemente, brevemente, Mario, y se endosa a la opinión rastrera de mucha gente en las redes, que por ser negra, le dicen a Marilene Haitiana. Sí, sí, sí. El mismo delir que tuvo... O sea, y oye, Haitiano, para mí no es ninguna denigración, pero en República Dominicana sí lo es. Sí, él se lo dice. No, no, es parte de la ignorancia, porque fue el mismo delir que tuvo el mismo presidente Mejía, cuando dijo que para afuera que van, que se cruzó, en una actividad que estaba para allá, para cerca de Jimarín, por la frontera, y dijo, esta zona, recuerdo al otro líder, Peña Gómez. ¿Por qué lo dijo? En esa zona. Porque está llena de... Para que tú veas el concepto que no solamente está en los niveles más bajos, sino también la gente, supuestamente, con un extracto social superior. Por eso estamos así, comienza desde arriba. Entonces, Santiago salta con eso. Entonces, la crítica mía es, si DJ Adonis fuera parte de una campaña, y él es una figura más. Ponen a DJ Adonis, ponen a un bachatero, ponen a un salsero, los diferentes extractos, porque la intención es, ahí se vería que la intención es que le llegue a todo el mundo, masivamente, por la popularidad, por el reconocimiento. Y eso está bien. Eso es como se gustan los influencers en las actividades políticas. Tú ves que un político lleva a Mariachi, a Amelia, a fulana, cinco o seis gentes. Esa gente no son figuras representativas del candidato. Influencers que están haciendo una actividad, un trabajo, un momento, porque le llegan a un público que el candidato le quiere llegar. No es lo mismo que tú tengas que agarrar por un candidato y pongas a un urbano de un salsero. ¿Me entiendes? Que fue lo que hizo la policía. Al tener solamente a DJ Adonis, está poniendo que la representación, que el perfil del joven dominicano que está convocando para que vayas y se monten las filas, es en quien DJ Adonis tiene influencia. ¿Quién es DJ Adonis el que tiene influencia en esos jóvenes? El que dice, el que dice, al vecino que no le guste mi bulla, que se mude. Eso es lo que dice DJ Adonis en la fiesta. La emotividad te dirá, bueno, eso es una chanza, es una chercha, es una diversión. Sí, pero eso es lo que está diciendo. Al que le mueve de mi bulla, porque eso es lo que yo hago, que se mude. Yo estoy en romo, pero feo. Esa es la frase que está pegada a él. Entonces, ¿a quién convoca y en quién tiene influencia DJ Adonis? Le gusta a mucha gente. Yo he disfrutado mucho de la música de él, pero a mí él no me convoca. Para que ustedes entiendan que no es que nada más lo escuchan gente que no venga a nivel. No, no es eso. Es que en quien él tiene influencia para dirigirlo, para que haga una cosa, es en el perfil que se supone que la policía está renegando de, no convocando. Entonces, nos estamos arriesgando que el grupo de personas que convoca a DJ Adonis, que convoca al teteo, que le gusta la bulla, que bebe romo, que pero feo, que se da jumo, que mete juzga, por no decir otras cosas, sea el nuevo policía. ¿Y quién va a tener incidencia? O sea, ¿quién va a ser el perfil representativo literario de ese grupo de policías armados que vamos a tener? Oye, ¿quién no llega a dormir? Ya lo foque. Escucha bien lo que estoy diciendo. Entonces, por eso lo defiende Santiago, por eso que dice el charro, de que posiblemente el alfa tenga que ver con eso ahí, es posible. Y yo lo que digo, miren, Mariné Paulino es una persona que tiene un perfil de la juventud dominicana, del ideal de la juventud dominicana. Viene de abajo trabajando con su esfuerzo en una actividad que implica que disciplina, talento y dedicación con respeto, con ética y con moral. Y si algo debe estar abogado la policía para que se haga una supuesta reforma real, es en eso, en el espíritu, en el perfil, en la ética, en el fin, en lo que busca el policía. Cuando un policía me para y me dice a mí, me tiene en el tránsito, me dice a mí, sus papeles, ciudadano, le está hablando la autoridad. Ahora, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero sentirme orgulloso del policía. No es que todo lo hacen, no es que todo lo hacen, pero eso que hacen eso, tenemos que renegar de ellos y que venga un agente educado que se ponga en el zapato del ciudadano en el cual está supuestamente a proteger. Porque tú agarras a ese policía rancio, que están ahí hace 40 años de cuando Trujillo, y ellos están claros y en su mente están claras que su función es defender la propiedad pública. Escuchen bien cuál es su función, es su policía rancio. Usted civil está caminando por ahí en la cosa pública, usted no intruso, porque esa propiedad pública que él tiene que defenderla por encima tuya ciudadano, no a ti como ciudadano. Claro, y tú eres quien integra la propiedad pública. Tú eres, tú eres la cosa, la cosa pública eres dueño, pero como la policía nació para proteger eso, que no es la propiedad del pueblo, sino de la dictadura, ellos se han quedado con esa, con esa mentalidad. Entonces tú tienes que renegar de eso, no es Adolio que renega de eso, no es Santiago que renega de eso, no es el perfil que estamos buscando. Entonces tú pides de Santiago, de defender eso, de esa forma para colmo, denigrando a Marilena, la ciudadanía tiene que rechazar eso, y la policía no puede, fue un error de la policía mantener eso. La única forma, yo lo acepto, es que ellos digan, bueno, saquen ahora, me sorprende, se hagan cinco o seis spots que pueden salir de bajo un camión con diferentes artistas. Bueno, la intención es llegarle a la mayor gente posible, pero vamos a hacer unos filtros, aplicar unos filtros para que la gente que se convoque, la gente que se acepte en la policía, sean jóvenes con perfiles excelentes de ciudadanía. Bueno, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta, sobre todo, para seguir creciendo. Recuerda lo del sábado, recuérdalo del sábado. Sí, como estamos haciendo lo minuto a minuto, y ya me dijo el Charro Bachatero que le recuerde lo de este sábado, sábado 20 de enero, a las ocho de la noche, el primer en vivo de La Quinta Pata. Contamos con su presencia virtual. Un abrazo fraterno.